Para todos los creadores les voy a dar una recomendación sobre la monetización y como pueden ganar un poco de dinero con sus videos Bueno, como muchos sabrán, algunos tienen la opción de mandar a revisión sus videos antes de publicarlo, pues desde la primera reproducción están ganando dinero Pues lastimosamente a otros no les sale esa opción Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, no puedo darte una respuesta Hasta ahora sigo averiguando, no tengo una respuesta para eso Pero en fin, hoy día te voy a recomendar algo, mira Sé que muchos de ustedes tienen videos ya monetizados, por decirlo así En sí ya tienen videos realmente monetizados que están en verde Pero si eres una de esas personas que baja video todos los días en su página Disculpen Si eres una de esas personas que baja video todos los días en su página Pues tus videos monetizados que ya están en verde Pues están ya como que perdiéndose Y los videos nuevos que vas bajando pues me entran a revisión Y después de un día pasan a verde y todo lo demás Vamos a ir a la sección de videos de tu página Quiero que veas esto primero Tú en tu página y yo en la mía Una vez que estás en la sección de videos de tu página Bueno, estas son las listas de reproducciones que yo creo Y bueno, en otro video he explicado por qué es buena la lista de reproducciones Pero en fin Estos son los videos de la página que yo tengo Estos son todos los videos que tengo ¿Sí? Ya Has visto tus videos Estás ahí en tus videos El punto es Ya Una vez que veas tus videos te vas a Creator Studio ¿Sí? Recuerda bien Tienes que estar en tu Creator Studio Tienes que estar en En la cantidad de tus ingresos Que sea En Estadísticas Este Y luego te vas a la opción de ingresos ¿Sí? Ahí vas a ver cuánto estás ganando Este Ya sea en los últimos 7 días En los 28 días Y Y también Este en el mes O en el mes anterior Yo te recomiendo que Pues Veas tus ingresos del mes En total O quizás también puedes ver del mes anterior Como tú quieras Aquí viene el truco Para las personas que Que ya tienen videos ya monetizados Pero tienen pocas ganancias Y pues El truco es este Bajas un poco tu Este Bajamos un poco Aquí vemos las estadísticas De los videos Tengo 82 videos Con pausas publicitarias Bueno 10 están desactivados Ya sea porque Estaban en amarillo O porque simplemente No los monetice Por eso me aparecen 10 acá En revisión No tengo ni un video Pero en el alt Pero en el alt si tengo 2 Pero no se porque no aparecen En fin Este Acá vamos a ver los ingresos De los videos Que Que tenemos ¿Ven? Los ingresos Tanto los ingresos Las impresiones Y el precio Del CPM Que nos pagan Por cada mil impresiones Ya Digamos que tú Bueno Estos videos Que ven acá No es exactamente Los últimos Que he bajado Son los videos Que me han pagado O sea Va de mayor cantidad A menor cantidad En si Este video Le he bajado El 20 de diciembre Del 2018 Hacia el año pasado Pero hasta el momento Me sigue generando ingresos Igual este video Este video Así sucesivamente Si se dan cuenta Todos estos videos Que tienen ganancias Son videos Que ya están aceptados O sea Que ya tienen Pausas publicitarias Y que hasta el momento Me siguen generando ingresos Dense cuenta Al costado De aquí El CPM Del anuncio 4 dólares 6 dólares 2 4 3 2 Bueno En fin Tú fíjate En el CPM De tu anuncio De tu De tu creator Estudio De tu página Que estás monetizando Y fíjate Especialmente En el CPM Que tenga más Más alto valor Vamos a buscar Uno que tenga Más alto valor Bueno El más alto Ahorita es de 5 dólares Vamos a seguir buscando Seguir buscando Hay veces que Tiene 10 dólares De tus CPM Bueno Vamos a seguir buscando Creo que los últimos videos Vamos a seguir buscando Bueno Ya no hay más videos Ya no hay más videos Que están Siendo pagados Bueno En fin Bueno Hay muchos más No sé por qué No me aparecen todos Ya Pero vamos a hacer el ejemplo De una vez Ya Una vez que te fijes En el video Por ejemplo Este video de acá Bergamo vs Goku Tiene 6 dólares De CPM Y ya está monetizado O sea Ya lleva un tiempo En las plataformas En mi página Y ha sido publicado El 15 de noviembre De 2018 O sea El año pasado Pero Está en verde Y sigue monetizando Y su CPM Es de 6 dólares Es el CPM Más alto Que tengo Por ahora Ahora Voy a ir A buscar ese video En mi sección De videos De la página Es Bergamo vs Goku Vamos a buscar ese video Es importante amigos Que veas Tú El CPM El CPM Es más alto Bueno Si quieres Aumentar tus ganancias Yo estoy haciendo eso Así que Me funciona perfectamente Así que Como sabrán Estoy compartiendo Mi experiencia En En Youtube Sobre Facebook Y espero que en verdad Te ayude bastante Si tienes alguna duda Puedes preguntarme Conversarme Este Suscríbete A mi canal Si eres nuevo Vamos a buscar el video Está muy abajo Ese video Vamos a ver Ya por acá debe estar A ver El tono de poder Empieza Por acá La casa Es este video De acá Mira En fin No lo voy a Compartir ahora Porque El otro día Estaba haciendo un video También Similar a esto Y lo Reproduci Este El video Que era de Dragon Ball Lo reproduci Y pues En mi canal de Youtube Me llegó un mensaje Bueno Un correo electrónico Diciendo que Toda animación Reclamaba mi contenido Porque Contenía un fragmento De De su contenido De ellos Pero que podía usarlo Con normalidad Siempre cuando las ganancias Fueran para ellos Así que por ahora No voy a reproducir el video Pero Les voy a ver Como Les voy a decir Como debería quedar Tu abres el video Simplemente Lo compartes O sea Lo vuelves a compartir En tu página Una vez compartido En tu página Es en tu propia página Que estas monetizando Vas a ir a publicaciones Vamos a ver Seremos que cargue un poco Te vas a publicaciones De las páginas Bueno De tu página en especial Te vas a publicación Está lento mi internet Bueno ya Está Una vez que te hayas ido A la parte de publicaciones Bueno Este video También tenía un CPM alto Me di cuenta Lo volví a compartir ¿Ves? Lo puse otro título Pero lo volví a compartir Nuevamente Ya Una vez que lo vuelves A compartir a tu video Que es el que tiene Supuestamente el CPM muy alto Y sabes que Este tiene anuncios Pues simplemente Lo pones Fijar En la parte superior De la página Haces click ahí Y esta publicación Se va a fijar Siempre en la parte superior De la página Así como ves Esta publicación Esta publicación Está fijada Bueno es una de mis páginas Y lo hago publicidad En esta página Este Así va a quedar O tiene que quedar fijada En la página Ahora Ahora ¿Qué gano con eso? Cada vez que un integrante Nuevo O sea como Tú eres una de las páginas Que tú sabes Las páginas de Facebook Crecen diariamente Y siempre entra A ver tu contenido Cuando tu página Este fijado Lo primero que van a ver Es ese video Siempre se van a distraer En el primer video Que vean Y lo van a ver completo Y pues a ellos Les va a salir un anuncio Y para ti eso es beneficio Porque para ti es ganancia Puedes fijar Esa publicación Por dos o tres días Y verás Que tus ganancias Vayan aumentando Puedes buscar otro video Después de esos dos o tres días Ve su cpm alto Lo vuelves a fijar En tu página Lo dejas así Por unos días Y tu ganancia Va a ir aumentando Es así como Tu ganancia Va a aumentar Mucho más Si eres de esas personas Esas páginas Esas páginas que tienes Cien mil Doscientos mil seguidores Pues créeme Vas a ganar mucho dinero Porque esas páginas Creo que crecen diario Como mil Bueno Mi página humilde Aquí Siro Miyazaki Solo tiene siete mil Me gustas Diecisiete mil Diecisiete mil Seguidores Aquí pueden verlo Diecisiete mil seguidores Ya bueno Ya tengo diecisiete mil Wow Muchas gracias A esas personas Que me siguen En las redes sociales Bueno en Facebook Más que todo Y también Los que vienen de Youtube A mi página de Facebook Muchas gracias De verdad Y como agradecimiento A esas personas Bueno a aquellas personas Que entran a mi página Y comparten mi video De la página En sus páginas De verdad Muchas muchas gracias Es una forma De agradecerme Por los tutoriales Que hago Por compartir mi experiencia Con ustedes De verdad Muchas muchas gracias También para los que Me están escribiendo En Instagram Gracias por escribir Por preguntar Esta respondía Todas las dudas A los que me escriben Al Whatsapp También muchas gracias Y eso es lo que Quería recomendarles Amigos A los que me están Preguntando Como pueden aumentar Sus ganancias diarias Ya sabes Busca tu CPM Más alto Vuelvelo a compartir En tu propia página Fíjalo por dos días Y luego busca otro video Que también tengo Un CPM muy alto Fíjalo por dos días Y créeme Créeme Esa es una de las formas En la que vas a aumentar Tus ganancias Todos los días Créeme Te digo de verdad Todos los días Vas a aumentar tus ganancias A full En verdad Si que todos los días Incluso puedes llegar A ganar unos mil Mil dólares al mes Bueno en este caso Yo estoy ganando Veinte o treinta dólares Diario Haciendo esto Este Pero si yo compartiera En grupos Como lo hacía Del año pasado Y así Ella hiciera videos En grupo Pues definitivamente Estaría ganando Mucho más Pero mi perfil Está como Para verificar Y por eso es que No lo hago Y mis ganancias Están poco aún Y tengo mi perfil Perfiles de De mis administradoras Y es Con eso que estoy Haciendo tutoriales Actualmente Algunos me están preguntando Como es que te cambiaste De nombre No, no me cambié de nombre Estos son perfiles De mis administradores Y pues me prestan Para hacer los tutoriales Ya que con mi perfil No lo puedo hacer A A los que me están Escribiendo Diciendo que les he bloqueado De Facebook De verdad No les he bloqueado De Facebook Solo es que Mi cuenta Está inhabilitada Por un error Y pues Ya Tendré que pagar Pero tengo otra Otra cuenta Que si está funcionando Pero por ahora No lo estoy manejando A full Ah Otra pregunta Que me están haciendo Muchos de los creadores Es que Sus páginas Han sido borradas O inhabilitadas Y ¿Qué pasó Con sus ganancias? ¿Qué pasará Con sus ganancias? Esa pregunta No les voy a responder Hoy día Los voy a responder Dentro de dos días Pero Si ya tengo una respuesta Más o menos Pero ahora no puedo En este video No puedo responderles Y los voy a responder Después de dos días Más Esa pregunta ¿Qué pasa con tus ganancias Si tus páginas Se borraron Pero ya cumpliste Más de 100 dólares ¿Qué pasó con eso? Los voy a responder Dentro de dos días Créeme que es una respuesta Positiva Nada negativo Así que eso sería todo Así que eso sería todo Chicos Gracias por mirar Mi video Por comentar Por compartir Tu experiencia También conmigo Por preguntar Suscríbete a mi canal Si eres nuevo Si te gusta mi contenido También recomienda mi canal Y Nuevamente Gracias a todas Esas personas Que entran a mi página A preguntarme Y como agradecimiento Comparten mis videos En sus páginas De verdad Muchas gracias Eso sería todo Cuídense mucho Bendiciones Dios los bendiga Y que Sigan los éxitos Hasta pronto